Hola, ¿qué tal estás? Buenas noches. Soy Amaya, me conoces, soy la fundadora de Relájate y Educa. Y hoy estoy aquí en nuestro programa mensual, Martes con Amaya, aunque hoy sea lunes. Mañana no puedo estar, de manera que vamos a aprovechar hoy, voy a responder las preguntas que me habéis hecho sobre vida en familia, sobre crianza, sobre educación. Y quiero que sepas que muchos de mis alumnos, de las personas a las que llevo de la mano, las personas que me piden que sea su mentora, me hacen también preguntas sobre sí mismas. La cosa más bonita de Relájate y Educa es que como os ayudamos a transformaros internamente, cambiáis, igual que he cambiado yo a lo largo de mi vida, en mi propia trayectoria personal, vital. Y en el momento en el que uno cambia, no solo mejora el entorno profesional, sino que mejora todo, perdón, el entorno personal y familiar, sino que puede mejorar el entorno profesional, puede tomar decisiones que de otra manera a lo mejor no tomaría. Y lo que hemos visto trabajando con cientos de alumnos es que cuando una persona hace ese trabajo de crecimiento interno, de llevar la vida que quiere llevar, es como mágico, como un regalo, porque por fin eres tú. Y no sé si te pasará a ti, quiero pensar que sí, porque a mí también me ha ocurrido, nos pasa a muchísimos de nosotros, en el momento en el que tenemos hijos, hay una parte de nosotros mismos que parece que se diluye, que parece que se pierde. Y déjame que te diga algo, hoy vengo con buenas noticias, siempre intento que haya buenas noticias, porque creo muchísimo en nuestra capacidad de cambio. Esa parte que se ha diluido, que se ha perdido, es como, pero ¿dónde estoy? Estoy todo el rato con niños, hablando en frases de tres palabras, sin tener una relación con mi pareja, si es que hay pareja. Esa parte se puede recuperar. Ya no va a ser de la misma manera, pero tú, a ti mismo, te puedes recuperar, te puedes reencontrar con esa parte de ti que de alguna manera ha desaparecido cuando decidiste formar una familia. En cualquier caso, me vais a perdonar porque tengo un trancazo, he tenido COVID y estoy con una tos que no se me pasa, llevo más de dos semanas y no se me quita. Así que disculpadme, tened paciencia, tengo un caramelo en la boca, luego comeré más. Espero no molestaros mucho. Quiero ahora empezar con las preguntas que me habéis hecho y quiero empezar por una pregunta que no me la soléis hacer en público, pero en privado sí que nos encontramos con situaciones en las familias con las que trabajamos, como esta que os voy a contar. Una de vosotras me ha preguntado que qué se puede hacer cuando un niño ve pornografía, o porque la busca o porque se la encuentra de manera casual en el móvil. Es muy importante. Os voy a pedir que vayáis atrás en los vídeos de Instagram y de Facebook porque hace unas semanas estuvo con nosotras una experta en adolescentes y nos habló de la pornografía y la sexualidad de los adolescentes. Habló de muchas más cosas, pero ese es uno de los temas que tocó. Pero la pornografía no es un tema que afecte solo a los adolescentes, les afecta a todos nuestros hijos. Hay niños de 4 años que han visto pornografía. ¿Por qué? Porque tienen mucho acceso a los teléfonos móviles. Y a veces cogen el teléfono de otra persona que tiene pornografía en el móvil, o a veces están haciendo una búsqueda en Google, una búsqueda inocente, y les salen imágenes pornográficas, o quieren ver algunas imágenes de un partido de fútbol, el partido de fútbol de ayer, y resulta que lo ven con imágenes pornográficas. Y sabemos que las consultas de los sexólogos se están llenando de jóvenes que tienen problemas de autoestima, problemas sexuales, problemas en su relación consigo mismos y en su relación con los demás, a causa de haber estado viendo pornografía. Entonces, ¿qué hacemos en estos casos? En la vida, muchísimas veces, lo mejor es anticiparse. Estoy segura... No, por favor, en Facebook decidme si me estáis oyendo bien. En Instagram veo que sí, pero en Facebook no veo ningún comentario. Normalmente siempre hay alguien que saluda y yo ya me quedo tranquila. Si me hacéis este favor... La primera noticia es que tu hija, tu hijo, van a ver pornografía. Y lo van a ver porque está en todos los sitios y sabemos que la van a ver porque sabemos que los niños la están viendo y sabemos el daño que les está haciendo. Ah, gracias, Delcy. Muchísimas gracias. Que ya me contestan en Facebook. Hay que hablar con los niños antes de que se encuentren con esta situación. Hay que explicarles en qué consiste la pornografía, qué es. Tienes que transmitirles tus propios valores, sean los que sean. Yo os voy a contar aquí más o menos cuáles son los míos. Yo creo que en general la industria pornográfica es una industria de explotación. Muchas de las mujeres que trabajan ahí trabajan porque han sufrido ellas abusos sexuales en otras etapas anteriores de la vida. Esto lo dicen ellas, no es algo que me estoy inventando. A lo mejor no todas, pero es algo que ocurre con frecuencia. La pornografía que se van a encontrar vuestros hijos es una pornografía que está muy lejos de las relaciones sexuales sanas que vuestros hijos van a tener. Es una pornografía donde muchas veces hay mucha agresión hacia la mujer, donde no hay afecto, donde no hay negociación, no hay posibilidad de consenso, o nadie dice esto sí pero esto no, o yo quiero esta parte pero no quiero esta otra. Y además es una sexualidad de penetración. Hay penetraciones en todos los orificios del cuerpo de la mujer y suele ser una pornografía solo para el hombre. Más allá de eso, de lo que pensemos o no pensemos, el problema es que nuestros hijos consideran, y por eso están las consultas llenas de chavales que tienen muchos problemas, que su vida sexual va a ser igual que la que ven en las películas. Y más o menos esto es como si ven una película de Superman y creen que se pueden lanzar desde un rascacielos y volar. Tú sabes que no es verdad, que no van a volar. Yo sé que lo que ven en una película pornográfica no es real. Los cuerpos no son reales, la relación entre las personas no es real, el placer que experimentan. Sabemos que en la pornografía las mujeres enseguida experimentan placer en cuanto las penetran y en la realidad no suele ser así. Y sobre todo, y aparte de la explotación que hay y la sumisión, y hay muchas escenas muy violentas, además hay algo que es importante y es que no hay afecto. Y tenemos que enseñarles a nuestros hijos que las relaciones sexuales son un grado más en la intimidad que uno encuentra con otra persona. A alguien me lo encuentro por la calle y le puedo dar los buenos días, a alguien en la parada del autobús. Luego conozco a alguien un poquito más y puedo tener una conversación sobre lo que compartimos, sobre el profe de mates. Luego le conozco un poco más y me intercambio el número de teléfono. Luego lo conozco un poco más y le puedo contar cosas de mi vida. Luego lo conozco un poco más y hay un grado muy fuerte de intimidad que es el encuentro sexual. Y son encuentros muy fuertes, la sexualidad es muy fuerte. Esto se lo tenemos que decir a nuestros hijos. Que si lo haces con la persona adecuada, es muy bonito, puede ser muy importante en tu vida, es muy fuerte y es algo íntimo. En la pornografía no hay nada de eso. De manera que los chavales están perdidos. ¿Qué haría yo después de todo esto que os he contado, esta mini clase sobre sexualidad? ¿Qué haría yo en estos casos? ¿Qué he hecho yo con mis hijos? A mis hijos les he dicho, os vais a encontrar pornografía. Uno de ellos me está escuchando ahora. Os vais a encontrar con pornografía porque os lo va a enseñar un amigo, porque vas a querer ver el partido de fútbol de ayer y van a aparecer imágenes pornográficas, porque vas a buscar otra cosa y te va a aparecer algo y no quiero que lo veas. Es muy dañino para ti. Pero si un día lo ves porque tienes curiosidad, porque te lo ha enseñado alguien o en un grupo y no te has atrevido a decir yo no quiero ver esto, por lo que sea, me gustaría que me lo contaras para poder explicarte qué es lo que has visto y en qué se diferencia de una relación real. ¿Cómo es un cuerpo real? ¿Cómo es una relación real? ¿Cómo es un encuentro real? Porque además, también hay que decirlo a los niños, en los encuentros reales entre un hombre y una mujer, las cosas son poco a poco. No son tan rápidas. Son poco a poco. Ahí hay una serie de pasos. Los pasos que os decía antes, pero también en el encuentro íntimo, hay una serie de pasos. Hay un proceso. Y en la pornografía que van a ver, no hay proceso. De manera que yo os invito, de verdad, a que os adelantéis y cuando vuestros hijos tengan mucho acceso a un móvil, sea la edad que sea, según vuestros valores y cómo lo hayáis decidido, os recomiendo que lo habléis con ellos. Que lo habléis sin escandalizarse, sin atacarlos a ellos, si lo ven en algún momento, sin asustaros, pero desentrañando la imagen. Explicándoles que Superman tiene una capa y que es todo mentira. Que en realidad es un señor normal que no sabe volar. Y que esa capa es un disfraz. Y que si se tirara de verdad desde ese rascacielos, se caería. Y que lo del avión es de mentirijillas. Y que lo mismo hagáis con las imágenes pornográficas. Y además hay que añadir que son imágenes muy vejatorias en muchísimos casos. Y cuando digo esto, quiero decir que la pornografía que vuestros hijos van a ver es pornografía gratuita que hay en varios canales de internet. Y el 90% de la pornografía que hay ahí es vejatoria hacia la mujer. A lo mejor hay otros canales y hay directores de porno que hacen una pornografía más respetuosa, con donde hay más afectividad, donde hay acuerdos entre los actores y donde hay acuerdos entre los personajes. Ya que van a ver vuestros hijos, no es así. Y entonces yo creo que os tenéis que adelantar y hablar con ellos. ¿A qué edad hay que hablar con vuestros hijos? Lo que nos dicen las estadísticas es que a los 10 años los niños se están viendo pornografía. Es un dato que a mí me ponen los pelos de punta, es lo que nos dicen los estudios. De manera accidental o de manera deliberada. Porque se lo encuentran sin querer o porque se lo enseña un compañero, el hermano mayor o el compañero mayor o un compañero de clase que tiene un hermano mayor o se lo ha encontrado en el teléfono de su padre. Entonces, dependiendo del acceso de vuestros hijos al mundo a través de un teléfono, tenéis que pensar, a partir de los 10 tenéis que ir buscando el momento. A los 10, a los 12, ahí ya tenéis que empezar la conversación. Aunque os parezca muy pronto, es mejor hacerlo antes que cuando el niño ya haya visto una colección de imágenes pornográficas y haya que desmontárselas para que él pueda tener una relación sana con su propio cuerpo y con las otras personas o la otra persona o lo que sea. a través de una intimidad y algún tipo de afecto. Y mucho respeto y mucho consentimiento, sabiendo poner límites y tú poder transmitir tus valores, sean los que sean. Si son más liberales, más liberales. Si son más conservadores, más conservadores. Pero que tú los puedas transmitir. Después de este tema, que es un tema muy importante, tan importante que en mi curso sobre pantallas incluimos un especial sobre pornografía y otro especial sobre sexting. El sexting, no sé si sabéis lo que es. Es una práctica que tus hijos van a utilizar seguro, la van a seguir, porque lo hacen todos los jóvenes, que es enviarse fotos desnudos o semidesnudos entre ellos. Y en el curso dichosas pantallas de Relájate y Educa hay un especial sobre pornografía y un especial sobre sexting. Después de todo esto que os he contado, vamos a seguir con las preguntas de hoy. Y ha habido una pregunta que me la habéis hecho dos veces, dos familias distintas, y es una pregunta que respondo muchas veces en estos directos. Y es una pregunta sobre hermanos pequeñitos, un niño pequeñito que ha tenido un hermano bebé. Y el hermano mayor, que todavía es chiquitín, pues tiene comportamientos que no son los comportamientos adecuados. Porque va a jugar con el pequeño y le pellizca o le muerde, le hace daño o le aprieta fuerte, o le retuerce alguna parte del cuerpo. O porque tiene actitudes regresivas, mamá cogeme en brazos, mamá vísteme, mamá o papá báñame tú. O porque están muy agresivos, porque tienen conductas agresivas. ¿Qué hacemos en estos casos? En Relájate y Educa tenemos otro curso que se llama No más peleas entre hermanos y precisamente hablamos de las dificultades que tienen los hermanos. Y soy experta, porque para los que no me conocéis, yo tengo tres hijos que se llevan menos de dos años entre ellos. y han tenido relaciones muy conflictivas. La buena noticia, y esta es una noticia muy buena, es que con tu ayuda puedes guiar a los niños para comprender lo que les ocurre, para comprender que sienten celos, para aceptar esos celos y para conseguir expresarlos sin el pellizco, sin el retorcer el brazo, sin el esconder el juguete. ¿Qué hacemos en estos casos? He hecho una... No sé si conocéis el programa Aprendemos Juntos, del BBVA, pero os aconsejo que vayáis a YouTube. El canal se llama Aprendemos Juntos y hay un vídeo mío, podéis poner BBVA Aprendemos Juntos a Maya de Miguel y hay un vídeo donde hablo de los celos. Y a lo mejor os ayuda porque es más extenso de lo que os voy a contar ahora. Pero lo primero que tenéis que hacer, lo más importante, es permitir a este niño, al mayor, al que... Iba a decir rechaza, no es un rechazo, en algunos momentos rechaza al bebé, en otros no, en algunos momentos tiene esta emoción negativa hacia el bebé, lo que tenéis que hacer es ponerlo en palabras. Que él lo vea porque no lo sabe, es impulsivo ir a pellizcar al otro, es un impulso, no es una decisión. Entonces, ¿cómo lo podéis hacer? Con niños pequeños, nosotros, los que me conocéis ya me lo habéis oído varias veces, lo que hacíamos en mi familia era hablar de las hadas y decíamos, ha venido el hada Mordidinis, que era el hada de morder, ha venido el hada Risinis, que era el hada de la risa, ha venido el hada Llorinis, esta nos hacía llorar y llorar y llorar. Lo bueno de las hadas es que venían y después se iban, no es que la niña fuera una llorona o que siempre mordiera o no, venían y se iban y cuando venía el hada Mordidinis, la que mordía, podíamos intentar que viniera el hada de los besos y que se fuera el hada de morder, lo podíamos intentar. De esta manera, los niños van a comprender lo que les ocurre y comprender sus reacciones y ponerlas en un contexto. ¿Cómo? Mira, es que me he dado cuenta de que cuando yo estoy dando de mamar al bebé, te vienen las hadas de morder. ¿Qué podemos hacer? Porque es que estas hadas, estas hadas no nos ayudan nada. El bebé lo pasa mal, yo creo que tú también lo pasas mal, a mamá le vienen las hadas de los enfados, es un lío. ¿Qué podemos hacer en lugar de morder a mamá cuando mamá está dando de mamar al bebé? ¿Sabes qué? Que yo entiendo que no te guste que yo esté con el bebé porque quieres que esté todo el rato contigo. ¿A que sí? A que lo que más te gusta es que yo esté contigo. Y claro, ahora está el bebé y eso es un rollo. ¿Y si te quedas aquí a mi lado mientras yo le doy de mamar? Con este cuento. Y en cuanto el bebé se quede dormido, lo leemos juntos porque me gusta tanto leer contigo. ¿Qué estás haciendo cuando haces esto? Le estás explicando al bebé lo que le ocurre, qué es lo que le produce al niño, qué es lo que le produce esta reacción porque él no lo sabe. Es un impulso y va y muerde. Pero él no sabe. Ah, es que cuando mi mamá hace esto, yo hago esto otro. Cuando mi mamá le da de mamar, yo tengo este impulso. Y después, le das lo que él necesita, que es tu amor. Porque si él tiene esta conducta agresiva, es porque le faltas tú. Lo tiene que notar que le sigues queriendo. Ha venido alguien a quitarle el trono y tú le tienes que decir no, no, el trono también es tuyo. Tú sigues teniendo tu trono. Te quiero muchísimo. Quiero estar contigo. Disfruto a tu lado. Ahora es un rollo. Tienes que esperar, pero en cuanto pueda te voy a dar lo que necesitas. Y en esa espera no te dejo solo, lejos, no. Te vienes aquí a mi lado. Y la espera tan difícil para que yo te pueda demostrar mi amor, la haces aquí conmigo. Este es el camino que tenéis que hacer. Y este camino funciona muy bien con niños pequeños, pero también funciona con niños mayores. Si tú tienes dos niños de 13 y 10 años que tienen rivalidad, no les vas a decir Uy, han venido las hadas de... No, no lo vas a hacer. Pero lo que sí puedes hacer es explicarles. Oye, me he dado cuenta de que cuando te aburres te pones a fastidiar a tu hermano. Me he dado cuenta de que cuando vienes del cole con tensión siempre te metes con tu hermana. Es que yo entiendo que la salida del cole vienes con tanta tensión y la tienes que soltar. Pero tenemos que buscar otra manera para que la sueltes. Vamos a sentarnos y vamos a escribir a ver qué ideas se nos ocurren para que esta tensión se vaya sin que agredas al hermano. Estoy segura de que nos ocurre algo. Pensad que lo que estamos haciendo es pura inteligencia emocional. Estamos nombrando lo que le ocurre al niño, lo estamos poniendo en palabras y estamos buscando alternativas. Mira, una de las cosas, uno de mis objetivos con mis alumnos, uno de los objetivos fundamentales, que es uno de mis objetivos en la vida y no siempre lo consigo, creo que es muy difícil, pero se puede conseguir en un porcentaje muy grande de las ocasiones y mis alumnos lo logran y a mí me produce mucha satisfacción pero a ellos les cambia la vida. Es que cuando recibimos un estímulo negativo, mi hijo que no quiere lavarse los dientes, mi hija que me contesta mal, mi hijo que me dice que no va a hacer los deberes, normalmente actuamos de manera instintiva, de manera automática, reaccionamos, es una reacción que normalmente es una reacción hostil, agresiva, gritamos, amenazamos, reprochamos, a veces humillamos y luego no nos gusta, no es como nos gustaría actuar, nos gustaría tener una alternativa, otra manera de actuar, para tener esta otra manera de actuar necesitamos dos cosas, una, el compromiso, no quiero volver a gritar, no quiero volver a humillar, no es necesario y la convicción no es necesario, seguro que hay otra manera de manejarlo y la segunda cosa que necesitamos es tener herramientas porque claro, yo puedo decir vale, mi hijo me dice que no hace los deberes o me contesta mal y yo no quiero gritar pero entonces ¿qué hago? me quedo callada porque no tengo herramientas alternativas bien, necesitamos herramientas alternativas eso es lo que yo intento enseñaros aquí y sobre todo en mis programas de formación y cuando tienes las herramientas y tienes la convicción de que quieres ir por ese nuevo camino lo consigues y puedes manejar las situaciones difíciles desde el amor desde el respeto ahora bien ¿qué pasa con mis hijos? tus hijos pueden hacer lo mismo pero tú les tienes que enseñar y es un camino largo es un camino difícil es el camino de la inteligencia emocional ¿cómo es este camino? nombro lo que te ocurre nombro cuando reaccionas y de qué manera y buscamos una alternativa con mi apoyo porque esto si tenéis papel y lápiz os voy a recomendar que lo escribáis es algo que a mí me parece muy importante muy importante y lo trabajamos mucho en mis programas de formación integral lo trabajo mucho porque es clave y lo digo en casi todas mis clases en mis conferencias cuando escribo para un colegio para una empresa digo esto muchas veces y ya me lo habrás oído pero escríbelo porque es importantísimo vamos a hacer una cosa lo vamos a escribir en los comentarios escribidlo en los comentarios mi hijo o mi hija si tienes niña o mis hijos o mis hijas no es un problema mi hijo tiene una dificultad ¿te das cuenta de la diferencia? es una diferencia abismal porque cuando alguien es un problema estoy enemistada hay hostilidad es que es un problema es que es un rollo es que no le aguanto es que no me hace caso y si cambio de manera de mirarlo y digo es que tiene una dificultad yo soy la adulta soy su madre le voy a ayudar le voy a ayudar con esa dificultad de este niño el malestar crece con la hermana a la que detesta en ocasiones mi objetivo como persona que quiere ayudar a este niño es no aumentar la dificultad sino disminuirla enseñarle a aceptar que tiene una hermana y que se tiene que fastidiar porque tiene una hermana y que mi amor sigue siendo incondicional para él y que sigue estando ahí por eso y antes de pasar a otro tema os voy a decir algo no les digáis a vuestros hijos ay pero tú tienes que querer a la hermanita mira que mona es la tienes que querer y la tienes que cuidar mucho no no porque entonces se va a sentir todavía peor y va a tener más malestar porque hay ratos en los que no la quiere y preferiría que no hubiera nacido y esa emoción está ahí y la va a seguir teniendo por mucho que tú digas y como va a seguir teniendo esa emoción ahí independientemente de lo que tú digas es mejor aceptarla porque tú no la vas a poder cambiar lo que sí vas a poder cambiar es que él tenga miedo a perderte porque él tiene miedo a perderte para que no te pierda lo que tienes que hacer es que sienta tu amor y decírselo con palabras decir lo que le ocurre y darle alternativas para manifestarlo alternativas que no sean violentas que no sean agresivas contra otra persona si vale dar puñetazos a un cojín si vale dar patadas a un balón si vale dar patadas en el suelo tirarse en el suelo y dar patadas no vale hacer daño a otra persona no vale autoagredirse pero hay que soltarlo lo tienen que soltar del cuerpo dejad que vuestros hijos lo suelten hay una cosa de la que yo me he dado cuenta en mi propia vida y en la vida de las personas con las que trabajo tenemos muchísimo miedo a las emociones nos asustan mucho las nuestras propias cuando tienes esa ira contra un ser tan vulnerable como tu hijo te asusta muchísimo porque dices ¿cómo le puedo querer hacer daño? si es mi criatura querida es lo que más amo en el mundo y entonces intentamos ocultarlo y nos sentimos mal y nos sentimos culpables y las emociones de nuestros hijos se frustran y lo expresan se aburren y lo expresan se enfadan y lo expresan están tristes y lo expresan y nosotros ay no llores no llores no llores cariño no llores no pasa nada si pasa le está pasando algo por eso está llorando permítele que lo exprese ay no es que tú tienes que querer a tu hermanita no no tiene que quererla eso sería el ideal eso es lo óptimo pero no tiene por qué ocurrir lo normal es que se quieran pero hay que permitir que esas emociones negativas tengan un espacio también porque sólo nombrándolas no crecen es la única manera viéndolas reconociéndolas comprendiéndolas es como ah esto es lo que me pasa que tengo miedo que quiero a mi papá solo para mí ah vale vale ahora ya lo entiendo y me están demostrando que también están conmigo no sólo con el bebé ah vale esto que os cuento insisto estamos poniendo el ejemplo de los hermanos chiquitines sirve para cualquiera porque es inteligencia emocional de hecho sirve para ti y sirve para mí cuando yo tengo un malestar yo lo noto en el cuerpo hoy mi marido me ha dicho estás muy tensa Amaya lo noto en el cuerpo y en algunas cosas que digo hace horas y era verdad estaba tensa perdón pero yo normalmente lo noto en el cuerpo el cuerpo me avisa me dice que algo va mal a lo mejor no estoy sentada mucho rato si estoy trabajando en el ordenador me levanto mucho o empiezo a hacer si estoy cocinando yo hago un poco y luego voy a otra actividad y luego a otra interrumpo mucho mis actividades no me centro a veces lo noto porque tengo un poco de tensión como nos pasa tantos y y qué hago yo conmigo misma Amaya qué pasa algo está pasando tu cuerpo te está diciendo algo algo está sintiendo ahí hay alguna emoción qué ocurre y entonces pienso que tengo un poco de estrés que tengo una amiga enferma y estoy muy triste porque está muy enferma o lo que sea pero le doy espacio porque qué ocurre si no le doy espacio lo voy guardando lo voy guardando no sé lo que me pasa y esa tensión se la van a ir comiendo los demás van a ser los demás los que la reciban yo voy a estar como que no pasa nada que no pasa nada pero sí que pasa eso se percibe es importante que nombremos las emociones nombra las tuyas pero para eso te tienes que dar el espacio de sentir no tengas miedo de tus emociones reconocelas mis alumnos me dicen Juan Amaya es que yo no sé no sé lo que me pasa no sé reconocer las emociones porque nunca me han dejado sentirlas cuando era pequeña me decían no te enfades hija no llores anda no estés triste a ver no sé si nos acaba de de parar perdonadme un segundo estoy en Instagram creo que se me acaba de ir Instagram te hace un segundito los que estáis en Facebook perdonadme a ver no sé qué ha pasado espero que continúe gracias aunque os diré que no veo a nadie a ver los que estáis en Instagram ¿me podéis decir algo que yo no me veo? ¿sí? ahora bueno si me podéis decir si me veis o no porque veo los corazones que suben pero pero yo no me veo en el vídeo bueno voy a continuar entonces es súper importante que nombréis la emoción la vuestra y la de los demás esto es inteligencia emocional y la inteligencia emocional es clave es clave para para poder vivir la vida para poder vivirla bien ¿qué me está pasando a mí? ¿y qué les ocurre a los demás? a los que están a mi alrededor cuando tú se apagó no funciona la cámara esto no me había pasado nunca vamos a hacer una cosa voy a parar este directo en Instagram y empiezo otro ¿vale? no os escapéis voy a empezar otro no voy a tardar nada bueno ya estamos otra vez entonces estaba diciendo nombrad la emoción la de los demás y todo el trabajo que vosotras hagáis y hablo en femenino porque veo todo nombres de mujer todo el trabajo que vosotros hagáis se lo vais a enseñar a ellos esto es lo guay de formarse en inteligencia emocional tú te formas en inteligencia emocional y tus hijos ya lo reciben es magia ya lo aprenden y se aprende pero es muy difícil hacerlo de una manera espontánea de manera sola normalmente necesitas que alguien te lleve de la mano y aquí estoy yo si alguien quiere que me lleve de la mano es una de las cosas que más me gusta hacer en la vida ayudaros con las dificultades de la vida en familia voy a pasar a otra pregunta pregunta un poco complicada es la la el relato de una niña que tiene 15 años y fuma fuera de casa la madre lo sabe la niña se va a fumar y luego vuelve a casa y la madre nos dice que no le gusta que la niña fume y además nos dice que no sabe si la debería dejar fumar en casa yo creo que es importante que la niña no solo se escuche lo malo que es fumar sino que además lea artículos que le paséis artículos no le van a interesar nada que le muestren lo negativo que es fumar me sorprende me sorprende que me dicen que se está cortando me sorprende que todavía haya chavales y chavalas que fumen porque creí que ya no era atractivo pero parece ser que lo sigue siendo y que sigue siendo una manera de sentirse un poquito más yo creo que aquí hay un momento en el que no vais a poder hacer nada porque se lo podéis prohibir en casa pero no os lo vais a poder prohibir cuando no está en casa tenéis que darle poco dinero esto sí me parece importante para que fume lo menos posible yo creo que este sería vuestro objetivo está fumando pero que fume lo menos posible a mí me parece bien que no fume en casa simplemente porque así fuma menos porque tal vez si está en casa está tranquila se puede fumar 10 cigarros y si tiene que salir se va a fumar 2 o 3 y cuanto menos fume mejor y decirle que le ofrecéis ayuda toda la ayuda que necesite no nos gusta que fumes es tu decisión pero te podemos ayudar a que lo dejes hay profesionales que te van a ayudar es una adicción y esto es lo que sucede con la adicción y se lo enseñáis a partir de artículos y hay una cosa que todos tenemos que aprender y es que nuestros hijos van a cometer sus propios errores y van a tomar decisiones que no son las decisiones que a nosotros nos gustaría que tomaran y hay un momento en el que hay que dejar andar que ya hay determinadas áreas que se nos van a escapar y no vamos a poder intervenir hay que intervenir cuando es algo grave cuando tenemos a niños que están con conductas realmente de riesgo ¿el tabaco es una conducta de riesgo? pues yo creo que sí es una conducta de riesgo pero es legal entonces es muy difícil decirle a un niño no digas esto cuando la sociedad entera les está diciendo que lo pueden hacer porque es legal voy a continuar alguien nos habla de qué pasa y esto seguro que mira nos dice aquí una madre que en el cole de sus hijos o de un cole que también los profes salen a fumar pues es que ¿cómo les vas a decir a los chavales que no lo hagan? si los profesores que son su modelo lo están haciendo es bastante contradictorio sabemos que fumar es malo a lo mejor los adultos ya no lo pueden evitar pero ese modelo no se deberían estar haciendo a los niños eso sí se lo podéis decir a la dirección del centro a mí me parece que eso es algo como para hablar con la dirección del centro que los profesores no deberían fumar cuando tengan a los menores cerca porque son el espejo en el que ellos se miran ellos se miran en nosotros alguien nos dice que tiene unos niños de 6 y 4 años y que por las noches de pronto ¡Bum! se disparan esto es un clásico y estoy segura de que muchos de los que estáis aquí segura estoy segura de que os ocurre y y en realidad esto ocurre por dos razones en mi experiencia la primera razón es que acostamos a los niños muy tarde y ya han pasado su momento de de relajación de estar tranquilos de manera natural y entonces me dice esta madre de los profes que fuman que uno de ellos es el director aún así creo que se lo tenéis que decir aunque el director sea uno de ellos que fumen en la sala de profesores abriendo donde nadie les vea bueno la energía baja 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 como no me acuesto porque todavía tengo que cenar porque estamos leyendo los cuentos tengo que buscar alguna reserva de energía para activarme y entonces me sobreactivo ¿no? es como que la bici se va parando se va parando y de pronto tengo que subir una cuesta y voy a tope porque estoy subiendo la cuesta ahora frena esa bici si estás a tope a tope a tope con todas tus fuerzas porque estás tan cansado que necesitas toda tu energía para mantenerte despierto es como si estás en alto de una montaña y te dicen ahora baja bueno pues voy a bajar a toda velocidad porque no sé bajar de otra manera ¿no? estoy revolucionado en mi casa de hecho se hablaba de frenar la bici oye chicos ahora ya hay que frenar las bicis que están revolucionadas que están a tope ¿cómo lo podemos conseguir? una de las recetas que mejor funcionan es adelantar la hora de irse a la cama adelantadla media hora adelantadla una hora adelantadla la hora de ir a la cama suele ser mano de santo o no tanto pero bastante otra cosa importante ¿qué actividades hacéis antes de acostaros? y esto sirve también para los adultos que tenéis problemas para dormiros antes de acostaros nada de pantallas dos horas antes nada de actividades muy energizantes que me lo ha inventado ¿verdad? es un poco un anglicismo que os den mucha energía nada de ponerse a hacer deporte de saltar como locos no, no, no tranquilidad si tenéis luces de las que se regulan bajad la luz y cread un clima muy tranquilo todo lo que se puede hacer antes en la tarde que se haga antes por ejemplo ponerse los pijamas antes si son tus hijos pequeños a la vuelta del cole cuando ya no vayáis a salir de casa porque todo supone un esfuerzo y es como antes que hacer ese esfuerzo mi cuerpo se vuelve loco y luego hay otra razón por la que los niños a veces se activan mucho antes de acostarse y es que no se quieren dormir y no se quieren dormir porque es una transición tan fuerte que les cuesta mucho les cuesta mucho el pasar de el estoy activo estoy de pie estoy con gente me estoy moviendo estoy con luz a estoy quieto estoy solo en mi cama tal vez estoy solo en mi cuarto estoy a oscuras y son muchas horas y algunos niños además no se quieren acostar porque al día siguiente hay colegio y aunque estén bien en el colegio ir al cole para muchos niños es pesado que hacemos en estos casos lo mismo de lo que hablábamos antes lo hablamos lo ponemos en palabras lo decimos me he dado cuenta de que no quieres acostarte y es que yo creo que lo que quieres es estar aquí con mamá con papá todo el día de marcha que es lo que más te gusta y además mañana hay cole y claro si te acuestas ya cerras los ojos y cuando los levantas ya hay que ir al colegio y me parece a mí que eso no te apetece nada pero ¿sabes qué? tu cuerpecito necesita descansar si fueras un tiburón no necesitarías dormir porque los tiburones no duermen pero tú eres un mamífero eres un humano tienes que dormir qué mala suerte ¿qué podemos hacer para que este rato no sea tan difícil para ti? ¿cómo te puedo ayudar? ¿qué crees que te ayudaría? y a lo mejor tenéis que alargar el tiempo que estáis con ellos en la cama para que sea pausado 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 suave 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 y sobre todo adelantarlo adelantarlo suele ser una buena fórmula probadlo probadlo y me lo contáis porfa y alguien nos dice que si algún día puedo entrevistar a una experta en sueño y ya la he entrevistado estuvo yo creo que el mes pasado en relájate y educa la encontráis en instagram y en facebook tenéis que ir a mis vídeos un poco antiguos pero no es de hace tanto y se llama ducha, cena y a dormir si os metéis en instagram ella es ducha, cena y a dormir y es buenísima y os va a ayudar a tener una buena rutina del sueño y unos buenos hábitos del sueño voy a hablar sobre la mentira porque alguien me dice qué consecuencias debe tener que una hija te mienta muy asiduamente esto es algo esta es una respuesta una pregunta que yo no puedo responder porque necesitaríamos muchísimo más contexto pero sí quiero que sepáis que hay muchos niños que mienten y a veces hablo de la mentira y mi propia relación con la mentira porque yo ahora os lo voy a contar yo he sido una persona que mentía y os voy a contar por qué y en qué situaciones y yo soy muy comprensiva con las personas que mienten porque las personas normalmente mienten por dos razones una por miedo por cobardía y otra porque quieren aprovecharse del otro ¿no? eso es el mentiroso ladrón el corrupto el que te miente para sacar algo tuyo en general nuestros hijos mienten por cobardía y por miedo yo he mentido durante muchos años porque era incapaz de decir que no entonces si alguien me decía Amaya tenemos este plan para el domingo ¿te vienes? va a ser guay nos encantaría que vinieras y yo decía que sí pero no me apetecía y para no hacer daño a la otra persona o a las otras personas me inventaba una mentira pura cobardía ¿no? o la o la incapacidad de decir que no no tener la herramienta no tener el recurso de decir jo, muchísimas gracias pero la verdad es que el domingo no voy a ir o no voy a poder ir sin dar explicaciones y la mayor parte de las veces nuestros hijos mienten porque tienen miedo porque tienen miedo de no ser suficientemente buenos para nosotros mienten cuando se equivocan cuando hacen algo que no deberían hacer y cuando tú vas a preguntarles pero ¿por qué lo has hecho? pero has sido tú pero lo has hecho tú y os dicen no, yo no he sido ¿por qué? porque en el momento en el que te digan la verdad te han fallado y tú les vas a mirar con otros ojos esto es lo que ellos sienten lo que ellos piensan esperad que voy a hacer un paréntesis nos dice Maica yo he adelantado la hora de meter en la cama a mi hijo de 8 años y funciona ya no tarda tanto tiempo en dormirse gracias por tus consejos sabios gracias a ti Maica probadlo porque funciona muy bien me contaba una vez una señora no sé si en una de mis sesiones de coaching con mis alumnos contaba creo que era no me acuerdo del contexto creo que era una sesión de coaching que su hija a veces con la pasta de dientes pintaba el armario del baño y que entonces los padres le decían ¿pero quién ha hecho esto? y la niña decía yo no he sido yo no he sido y les mentía y yo les decía a los padres os miente pero es una pregunta retórica tú ya sabes quién lo ha hecho sabes que ha sido ella ¿por qué se lo preguntas? se lo preguntas porque quieres que te diga la verdad se lo preguntas porque quieres ejercer tu autoridad que está bien los padres tenemos que ejercer nuestra autoridad pero ¿qué tipo de pregunta es esa? ¿quién ha hecho esto cuando sabes que ha sido ella? pues la niña se protege porque sabe que ha hecho algo que a sus padres no les gusta que sus padres hubieran preferido que no hiciera y va a perder su condición especial va a perder el amor de sus padres dentro de la mirada de la niña yo sé que tú vas a seguir queriendo a tu hija pero dentro de la visión de la niña pierde el amor ¿qué podemos hacer en esos casos? madre mía ¿cómo está el baño? hay unos dibujos preciosos me encantan pero ¿sabes qué? que en esta casa no pintamos en los armarios como sé que eres un artista vamos a limpiarlo juntas y a partir de ahora cada vez que quieras pintar me lo vas a decir y tengo estas pinturas especiales este rollo de papel grande y vamos a hacer un dibujo enorme en el suelo por ejemplo o he pintado un trozo de pared negra de pizarra para que pintes con estas tizas y ahí puedes pintar todo lo que quieras porque es que me encanta como pintas yo recuerdo una vez que rompí en una casa que no era la mía una pieza de cerámica era muy chiquitina yo y estaba en una pared estaba decorando yo entendía que era una pieza valiosa era una máscara y la recoloqué y la volví a colocar y me fui de ahí y por Dios que nadie se enterara de que había sido yo tenía miedo y el miedo es una emoción poderosa y yo la entiendo muy bien cuando nuestros hijos tienen miedo en lugar de intentar que digan la verdad vamos a intentar que se sientan seguros con nosotros vamos a intentar dejar de echarles la bronca vamos a dejar de pensar que son un problema y vamos a ayudarles y cada vez que te digan la verdad que les tienes que decir que valiente ha sido que difícil era decirme la verdad porque yo me suelo enfadar cuando haces eso y ha sido tan valiente que te doy enhorabuena choca que valiente eres es muy difícil decir la verdad y además estamos rodeados de personas que nos mienten rodeados los padres mentimos a nuestros hijos los políticos nos mienten a nosotros no nos gusta que los niños mientan pero los adultos mentimos constantemente no hacemos bien la declaración de impuestos para poder pagar un poco menos pagamos en negro a la persona que viene a arreglarnos el cuarto de baño mentimos constantemente nos pasa algo nos apetece ir al trabajo estoy enfermo estoy enfermo y a lo mejor no es verdad es que está saturado ese día los adultos mentimos pero no toleramos la mentira de los niños y es la mentira que yo comprendo mejor porque los niños mienten por miedo excepto algunos niños que a lo mejor mienten de manera patológica y tienen un problema y entonces hay que ayudarles se les lleva un profesional para ver de dónde viene esta necesidad constante de mentir así que yo os pido tolerancia a la mentira yo sé que suena muy raro esto no es lo que a lo mejor esperabais que yo os dijera y ayudar a que el niño se fortalezca y que pueda decir las cosas si yo regaño a mi hija cuando se le cae un vaso de agua por ejemplo a lo que ocurre en muchísimas familias que torpe eres ten más cuidado hija como no me va a mentir la siguiente vez que lo tire la siguiente vez se irá de la cocina y cuando alguien diga aquí se le ha caído este vaso de agua ella dirá a mí no yo no he sido en cambio si cuando a mi hija se le cae el vaso de agua yo digo como decimos en mi casa spillage in the village que es como ha llovido en el pueblo por decirlo de alguna manera hay que limpiarlo venga vamos a limpiarlo chuchuchuchu ya está y nadie regaña a nadie nadie juzga a nadie entonces no hay que tener miedo cuando pasan las cosas así que yo creo que hay que comprender por qué una persona miente hay que diferenciar si es algo patológico o no es patológico muchos niños mienten y hay que ayudarles a tener la confianza y la seguridad para poder decirnos las cosas sin que le regañemos tenemos que regañar muy poco a nuestros hijos esta es mi recomendación regañales muy poco mirad una de las cosas que digo en algunas de mis clases es que en tu vida con tus hijos necesitas un 80% de conexión y un 20% de instrucciones y se puede se puede conseguir y cuando haces eso sois equipo y todo va más fluido todo es más suave hacéis piña creáis vínculos verdaderos y los niños están muchísimo mejor porque yo sé por experiencia que y esto me llamó la atención lo descubrí hace no sé hace un año o así me di cuenta era algo que siempre había estado ahí pero nunca lo había puesto en palabras las casas en las que más regañamos a los niños son las casas donde los niños peor se portan por ejemplo donde más mienten las casas donde menos regañamos a los niños son las casas donde los niños mejor se portan ¿por qué? porque son ellos mismos cometen errores hay accidentes se sienten queridos se sienten valorados hay buen rollo hay armonía no tienen esa pelota de malestar que es la que muchas veces les hace sacar las garras resistirse a nuestras instrucciones no seguirnos de manera que si puedes reduce las instrucciones aumenta la conexión y estaba hablando de mentira sed tolerantes e hice a la raíz no a la mentira la mentira es un síntoma la mentira es el dolor de estómago me duele el estómago pero lo que hay que curar no es el dolor de estómago lo que hay que curar es lo que lo produce ah, es que tienes una infección hay que darte un antibiótico ¿no? pero no te voy a dar solo un analgésico para que no te duela tengo que ir a lo que ocurre alguien me dice Teresa me dice algo que te puedo contar mi experiencia pero no sé si te va a funcionar o no es una experiencia que he compartido aquí muchas veces y creo que hay gente a la que le ha funcionado la hija de Teresa tiene 5 años y se muerde las uñas y en su casa nadie lo hace mi hija empezó a morderse las uñas con esa edad con 5 o 6 años yo creo que con 5 estaba en el cole llevaba poco tiempo habíamos cambiado de país bueno el caso es que empezaba a morderse las uñas y cuando yo le vi hice dos cosas le enseñé fotos de dedos muy destrozados por morderse las uñas y después le dije lo que pasa es que yo entiendo que tu boca tus dientes necesitan morder entonces vamos a buscar algo para que puedas morder con tranquilidad porque tienes tensión aquí sin necesidad de destrozarte estas uñas y estos dedos tan bonitos porque nadie quiere tener las uñas y los dedos destrozados y le compré un collar de silicona que son los collares que se cuelgan las madres que están dando de mamar a sus hijos o no de mamar madres con niños lactantes con niños lactantes que les están saliendo los dientes perdonad que me he enredado entonces la madre se lo cuelga y el bebé mordisquea estas pelotitas de silicona son bonitos son pelotas de colores en el caso del que compré yo de varios tamaños más estrechitas más gorditas en el centro y lo machacó destrozó las pelotas se las destrozó dejó de morderse las uñas hasta hoy que tiene 10 años no se las muerde no se las ha vuelto a morder en alguna ocasión lo ha vuelto a coger y se lo ha vuelto a poner pero muy pocas veces así que pruébalo a ver si te funciona ojalá y cuanto antes para que no se convierta en un hábito pero aquí estamos otra vez nombrando lo que ocurre sin juzgar sin juzgar veo que tienes la necesidad de morder muerde pero no te hagas daño no te auto lesiones muerde aquí esto tan bonito tan chuli que lo puedes llevar te va a gustar y esto va a salvar tu cuerpo vamos a ver estoy volviendo a las preguntas nos queda todavía 10 minutillos mi hija de 7 años llora por casi todo últimamente dice que le hacemos más caso a su hermano y es que todo lo que hacen los demás le da envidia y llora hasta para decir que tiene sed ya me desespera tu desesperación ella la percibe intenta no desesperarte porque ella lo que necesita es sentirse válida sentirse que hace las cosas bien sentirse que tú estás ahí para darle amor y cuando un niño nos dice que hacemos más caso a un hermano que a él así lo siente y si lo siente así es real y si es real tenemos que hacer algo a lo mejor en términos objetivos no es así pero es que aquí no estamos hablando de estadísticas no estamos hablando de datos objetivos de qué estamos hablando estamos hablando de cómo se sienten estamos hablando de subjetividad cuando vuestros hijos os digan es que siempre me regañas tú les dices no es verdad no es verdad que siempre te regañe párate no te defiendas ¿por qué tu hijo te dice eso? escúchalo y entabla una conversación utiliza esto para acercarte a él ¿de verdad crees que siempre te regaño? a ver vamos a ver en qué situaciones te regaño a ver si lo puedo hacer de otra manera que tú no te sientas mal pues me regañas cuando no sé qué y no sé cuántos pues tienes razón ¿y de qué manera te podría decir esto que no te resultara tan molesta? es que hacéis más caso a mi hermano que a mí ¿tú crees que hacemos más caso a tu hermano que a ti? pues esto hay que resolverlo porque te quiero tanto pero tanto, tanto, tanto y tengo tantas ganas de hacerte caso que voy a hacer todo lo que esté en mi mano para hacerte más caso y vamos a hacer una cosa cuando tú me necesites cuando necesites mi caso vamos a inventarnos una palabra mágica para que me lo puedas pedir o una palabra en clave y me lo pides o vienes y me dices casos o quiero patatas fritas moradas y ya sé yo que eso es que necesitas casos porque patatas fritas moradas no hay cuando vuestros hijos os digan siempre me haces, nunca me y tú sepas que es mentira porque sabes que es mentira no te quedes en tu objetividad de la mentira ahí hay una demanda y es genial es buenísimo cuando nuestros hijos son capaces de decir lo que necesitan cuando tu hijo te dice eres tonto siempre te estás metiendo conmigo te está pidiendo que le trates de otra manera te está diciendo lo que necesita te está diciendo que necesita pasar más tiempo contigo solo estás con mi hermano te está diciendo cuáles son sus necesidades es fabuloso nuestro trabajo de personas adultas que estamos guiando y acompañando en la vida a niños llevándoles de la mano impulsándolos para que sean su mejor versión nuestro trabajo muchas veces consiste en averiguar cuáles son sus necesidades profundas y muchas veces ellos nos las están diciendo y no lo sabemos ver un niño que llora siempre ahí algo le está pasando ahí hay una necesidad que está sin colmar os voy a poner un ejemplo que mirad voy a deciros algo que nos dice constanza por aquí nos dice constanza que me parece un ejemplo un consejo buenísimo uy se me ha ido espera aquí hoy nosotras hicimos una lista para hacer cosas juntas porque me dice que dedico más tiempo a mi trabajo que a ella constanza se podría haber defendido uy no es verdad si contigo estoy todas las tardes los fines de semana como me dices eso no que ha hecho constanza constanza ha hecho ha comprendido que su hija tiene una necesidad mamá le haces más caso al trabajo que a mí y constanza traduce mamá te necesito no tengo suficiente de ti me tienes que dar más y que hace constanza constanza actúa constanza por cierto es una de de mis alumnas del programa de transformación integral de 24 semanas y ya la veis las herramientas que ya tiene ella sola para comprender las necesidades de su hija tenemos que estar en conexión con las necesidades emocionales de nuestros hijos cuando nuestro hijo llora todo el rato hay una necesidad emocional de más conexión más tiempo juntos más mirada más atención más conversación lo que necesite tu hijo os voy a decir algo ya estamos a punto de terminar que no quiero entreteneros mucho ay mirad Carla nos cuenta que su hijo mayor cuando necesita que le haga caso le dice mamá cuídame es fantástico cuando vuestros hijos pueden hablar de sus necesidades o se están dando el trabajo hecho pero a veces no hablan como el hijo de Carla mamá cuídame o como el hijo de Constanza mamá haces más caso al trabajo que a mí a veces hablan de otra manera a veces hablan enfadándose con nosotros agrediéndonos llorando todo el rato están hechos un lío emocional es tan fatal esto solo ocurre cuando uno está mal emocionalmente y ahí es donde tenemos que ir mira cada uno de nosotros tiene un cuenco el cuenco de la afectividad el cuenco del amor y algunos niños tienen este cuenco que rebosa rebosa amor por todos los lados es una fuente de amor les sobra estos son los niños que a lo mejor se caen se hacen daño te piden un beso les das el beso y se van corriendo otra vez a jugar porque van a estar con los otros niños dando amor los que hablan con todo el mundo que se sienten muy bien dan afecto y reciben afecto con mucha facilidad hay otros niños que tienen el cuenco del amor lleno de grietas es el escuela el amor todo el rato es la escuela y hay que estar rellenándolo y rellenándolo y rellenándolo y recurren a nosotros todo el rato y no se separan de nosotros son los que se abrazan a la pierna cuando son muy chiquitines cuando van a un cumpleaños y no se separan de ti estos cuencos hay que rellenarlos no hay otra porque cuando se les quedan vacíos es el final los niños se alimentan de nuestro amor si el cuenco está vacío ¿qué hacen? sufren solo pueden sufrir entonces en estos casos dadles lo que necesitan dádselo en algún momento este cuenco estará más sellado y no necesitarán tanto pero ahora es el momento de dar 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 y a esta niña que llora tanto hay que fortalecerla hay que hay que averiguar cuál es la dificultad emocional que tiene ahí es donde tienes que ir no al llanto que es algo externo sino ¿qué le pasa? ¿me necesita más? vamos a pasar más tiempo juntas vamos a hacer cosas que nos gusten voy a demostrarle mi amor porque voy a terminar con algo que me gusta mucho decir y que me parece también muy fuerte me parece que es algo impactante a mí me impacta cuando lo digo me impacta cuando lo pienso pero lo vivo con una gran verdad el amor no basta el amor no es suficiente no basta con que tú quieras a tus hijos o con que yo quiera a los míos eso no vale en realidad el amor así no vale para nada el amor solo vale cuando la otra persona lo recibe yo puedo querer muchísimo a mi hija pero no darle la atención que necesita entonces ella no se entera de qué le sirve que yo la quiera si no se entera averigua de qué manera tu hija se siente querida qué es lo que necesita para sentirse valorada validada para sentir que es una persona digna que tiene cosas que aportar al mundo averígualo averígualo porque una vez que lo sepas vas a poder construir con ella a partir de tu amor la vas a poder fortalecer porque nosotros los adultos que tenemos niños a nuestro cargo somos la primera fuente de autoestima para ellos somos los que construimos su seguridad interna con la ayuda de ellos mismos por supuesto pero es nuestra mirada de niña válida que tiene cosas que aportar que hace cosas bien una niña con la que disfruto que a mí me ofrece cosas con la que me río cuando hace alguna tontería con la que me gusta tumbarme por la noche de manera que voy a terminar así no basta no basta con que queráis a vuestros hijos no esto es como cuando alguien le pega una bofetada a otro y dice yo es que lo hago por amor oye pues es que él no se está enterando de que lo haces por amor él cree que le odias o sea ya a ver cómo lo haces para que el otro se entere de que realmente lo haces por amor quered a vuestros hijos pero de un modo que ellos lo noten rellenad los cuencos del amor y averiguad cuál es la necesidad emocional que tienen porque esto que contáis de lloros estas dificultades son síntomas y tenemos que ir a lo que hay detrás del síntoma cuál es qué es lo que le falta qué es lo que está dañado cuál es el tejido frágil 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 y ahí es donde hay que atacar y normalmente la manera de atacar es pasando tiempo juntas con conexión dándoos a estos niños que están en un momento de fragilidad muchísimas gracias por haber pasado esta noche del lunes no del martes por una vez conmigo espero que estés muy bien y nos seguiremos viendo por aquí en Relájate y Educa buenas noches adiós gracias 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 gracias